Continúan mis crónicas sobre la danza en las cortes de la Europa del Renacimiento. En mi anterior vídeo os hablaba de Francia. En este será Italia y sus famosísimos maestros y tratados los que ocuparán los próximos minutos. En Italia el Renacimiento se había adelantado al siglo XV y el XVI fue una época de enorme esplendor cultural. Fue en Italia donde comenzó la gran revolución del arte y las ideas que difundiría más tarde por el resto de Europa. A pesar de su relevancia, el Renacimiento fue un movimiento urbano y bastante minoritario que interesó básicamente a los humanistas, a los miembros de las clases dirigentes, patricios, prelados y príncipes cuyo mecenazgo fue vital para su desarrollo. Y a los artistas, normalmente de clase baja y considerados simples artesanos por sus patronos. Son muy conocidos los grandes pensadores y artistas masculinos del Renacimiento. Pero, ¿cuál era el papel de la mujer? Fuera burguesa o noble e independientemente de sus talentos artísticos o intelectuales, su papel seguía siendo el de atender a su marido y a la casa, darle hijos y ser virtuosa en extremo. Y si además era hermosa, representaba la perfecta prisionera ama de casa. A pesar de ese lastre de siglos, el Renacimiento permite avanzar un poco dándole a la mujer un papel de mayor participación en la vida pública, arañando pequeñas pero valiosísimas libertades. Permite también el florecimiento de talentos incuestionables, de pintoras como Sofonisba de Anguizola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi o Fe de Galicia. Poetisas como Vitoria Colonna, definida por el gran Michelangelo como un hombre, una mujer, un dios. Vitoria cultivó la poesía de inspiración religiosa al contrario que su contemporánea, Gaspara Estampa, que cultivó la poesía erótica. O la humanista, Cassandra Fedele, de espléndida formación filosófica y teológica y gran oratoria, que fue invitada a defender una educación de calidad para las mujeres ante el dogo Agostino Barbarigo y el Senado de Venecia. Pero tanto hombres como mujeres necesitaban del mecenazgo si querían que se reconociera su talento, y ello se conseguía accediendo al cerrado círculo de la corte. La existencia de libros versados en los principios necesarios para ser el perfecto cortesano o la perfecta dama de corte nos dan un vívido retrato de ese ideal. Castiglione dedica su tratado, y el cortillano, a ese objetivo, conseguir todas las aptitudes y virtudes que permitirán entrar en el privilegiado círculo del príncipe. El texto pretende ser un breviario de rehabilitadas normas de caballería medieval, aunque con algunas contradicciones a su espíritu original. Y respecto a lo que nos interesa, cuenta con la práctica de la danza como uno de los instrumentos para conseguirlo. La danza era la mejor manera de conseguir la gracia y la mesura que requería el arte de la conversación, entendida ésta como la relación intelectual y gestual adecuada para medrar en aquel escenario de ambiciones que era la corte. Los príncipes organizaban grandes festejos para demostrar su poder y riqueza, algunos de ellos públicos para contentar a sus gobernados. Pero conforme la burguesía mercantil progresa económicamente, también financian suntuosas fiestas haciendo ostentación de las fortunas adquiridas. Estos festejos, sumados a los propios del calendario como el carnaval, siempre contaban con la danza entre sus muchos entretenimientos. No es de extrañar que los maestros de danzar fueran muy codiciados y buscados y que sus tratados se publicaran y distribuyeran por distintas cortes europeas. A esta expansión contribuyó la popularización del uso de la imprenta que tanto hizo por la propagación de los nuevos idearios y la extensión de la cultura y la divulgación de las obras de arte a capas de la sociedad impensables antes de su aparición. Entre los maestros de danzar más populares que produjo Italia encontramos a Marco Fabrizio Rosso, nacido en Sermoneta entre el 1527 y el 1535, bailarín, teórico de la danza y compositor. En Roma ejerce la profesión de maestro di ballo con gran fama. En 1581 publica su tratado Il ballarino, reeditado en 1605 bajo otro título, Nobiltà di dame. El texto se divide en dos partes, una teórica y breve y la otra práctica y extensa. Es un amplio compendio sobre la danza refinada en Italia de la que se desarrolla en Francia el Ballet de Cour. Cesare Negri, apodado Il trombone, nace en Milán alrededor de 1535. Bailarín y maestro, funda su propia escuela cuando su maestro Pompeo di Obono marcha a Francia. Su actividad fue enorme como coreógrafo en fiestas tanto oficiales como privadas organizadas por la aristocracia milanesa y las autoridades españolas en Milán, Cremona o Génova. El 1602 publica en Milán su tratado Le gratis d'amore, que se reeditará en 1604 con el título de Nuove Inventioni di Baldi. Poco se habla del citado maestro de Negri, Pompeo di Obono, aunque fue un reputadísimo maestro cuya escuela fue la más célebre de Europa, donde formó a una generación de bailarines que se repartieron por distintos países llevando la danza refinada italiana a Flandes, Colonia, Baviera. El mismo Pompeo fue llamado a la corte de Francia para instruir en París a Carlos IX, segundo génito del rey Enrique II y duque de Orleans. Negri dice de él en su tratado. Bien puede decirse con acuerdo de los demás que entre los maestros de nuestro arte nadie le había quitado la corona y que habiéndole conocido su andar alegre, su postura ante la vida y la gracia con que acompañaba todos sus movimientos, no hubiera ninguno que no dijese, aquel es bailarín. En la escuela de Pompeo di Obono tiene lugar una suerte de la filtración de los elementos técnicos y expresivos más o menos comunes a los espectáculos de la época, como fiestas, recreaciones, mascaradas, triunfos, carnavales, procesiones, representaciones sacras y, sobre todo, la estilización artística de las danzas de aquel periodo gallarda, canario, corrente, cascarda, pavana, chiaranzana o bergamasca, pudiendo ser un claro preludio de las suites o Andrés que compondrán los primeros ballets de cour. A diferencia de su discípulo, Diobono no dejó escrito ningún tratado, aunque Rinaldo Rigani recoge algunas de sus enseñanzas en su libro Il Ballarino Perfecto, desgraciadamente desaparecido. Así que nos remitimos a los tratados de Caroso y Negri para reconstruir las danzas del Cinquecento italiano. Volvamos, pues, a Caroso y su tratado. La primera parte de Il Ballarino está totalmente dedicada a la descripción de todos los pasos, sus posiciones y movimientos, y sus posibles variantes, así como a la postura del cuerpo. Describe 52 pasos en sus 54 reglas, la primera de las cuales trata sobre cómo quitarse el sombrero y la quincuagésimo cuarta sobre cómo manejarse con la capa y la espada. En la reedición de su texto, bajo el nombre de Nobiltà Didame, el número de definiciones sube a 67 y la redacción es diferente, adoptando en esta ocasión la fórmula de maestro discípulo que, como vimos en mi anterior vídeo, utilizó Arvaux en su orquesografía. El Nobiltà oscurece la claridad con la que definía los pasos en Il Ballarino al añadir a la descripción de los pasos comentarios sobre el origen de sus nombres, pero por otra parte da información relevante que permite asociar el paso con su dirección musical y ofrece también novedades como la continenza. La segunda parte de Il Ballarino está dedicada a las coreografías. Caroso describe 76, en algunos casos se nombra al autor y en otros se limita a señalar autor incierto, seguramente porque son danzas más antiguas transmitidas de periodos anteriores. Y aunque la descripción de los pasos pueda ser precisa, a veces faltan detalles necesarios, como siempre pequeños obstáculos para quienes intentamos reconstruir las danzas, o misiones que implican que existan varias interpretaciones de la misma coreografía. En la reedición de su tratado bajo el nombre de Nobiltà Didame nos ofrece 49 coreografías, 15 de las cuales tienen el mismo título que las de Il Ballarino, aunque no por ello son necesariamente la misma danza y están dedicadas a una dama diferente. Negri, por su parte, también comienza su tratado con instrucciones de cómo quitarse el sombrero, hacer la reverencia, acomodar capa y espada al bailar y cómo tomar a la dama para conducirla al baile con leggiadría, es decir, con elegancia. Nos da dos docenas de definiciones de pasos en Le Gratia d'Amore, con una redacción idéntica, en su mayor parte, a la de Caroso en Il Ballarino, pero aporta alguna información adicional de vez en cuando, por ejemplo, en el paso Seguito Trangato, y nos describe 43 danzas. Acompaña las instrucciones la tablatura musical correspondiente para la UD, y en ambos tratados hay grabados para ilustrar algunas reglas, imágenes poco o nada útiles para ejecutar los pasos. Algunas de las ilustraciones se repiten a lo largo del libro, pareciendo más un recurso para hacerlo más atractivo visualmente que un recurso educativo. El estilo del siglo XVI parece más orientado al uso de los pies que del resto del cuerpo. Los pasos son pequeños, de hecho, nos dicen como norma que con cada paso no debemos avanzar una distancia mayor de 30 centímetros, a veces tan solo 15 centímetros. Mencionan con frecuencia el largo de cuatro dedos, aunque puede que no haya que tomar literalmente estas indicaciones. Cuando nos hablan de pies juntos, en realidad nos indican que deberían estar separados por una distancia de dos dedos y mantenerlos paralelos y no abiertos hacia afuera, como luego será tradicional en la danza clásica. Negri, en un párrafo sobre cómo caminar, desprecia a aquellos que lo hacen con las puntas de los pies hacia afuera, pero unas líneas más tarde aconseja una ligera apertura. En lo que sí ponen énfasis es en el lucimiento personal, en pavoneggiare, pavonearse. ¿Ha desaparecido ya la elegante gracia que buscaban los maestros italianos del XV, como vimos en una crónica anterior? Este consejo de pavonearse choca frontalmente con la idea que Castiglione, en su libro El cortesano, tiene de la danza como vehículo para ganar el acceso a los círculos de la corte. Diana Campó, en un minucioso artículo para Castiglione, la danza cortesana puede explicarse como una práctica cuya finalidad fue la de incorporar y exteriorizar el código gestual de la virtud en sus aspectos éticos y políticos. La cortesanía tenía la finalidad de acceder a la conversación con el príncipe, ganar su gracia y medrar a su servicio. Para ello, se requerían determinadas cualidades entre las cuales la gracia era la principal después del buen linaje. Un elemento fundamental de la gracia eran la buena figura y la gentileza en los gestos corporales, y la práctica de la danza era una de las maneras para cultivar la gracia. De esta manera, la danza era concebida como parte de la educación de la nobleza, enlazando los aspectos morales y corporales de la persona. La virtud se manifestaba exteriormente en la armonía de la figura y la gracia de los movimientos. Castiglione ilustraba la falta de gracia con el estilo de un maestro de danzar de la época, Pierre Paulo, y nos lo describe así. ¿Quién hay entre nosotros que no ría cuando nuestro Pierre Paulo baila con esa manera suya? Esos saltitos, y con aquellas sus piernas estiradas de puntillas, sin menear más la cabeza que si fuera un palo, y todo con tanta atención que no parece sino que va contando los pasos. Parece ser que hubo un Pierre Paulo bailarín en la corte de Federico de Montefeltro, duque de Urbino, y que su nombre figura en una larga lista donde después del nombre del duque y su familia aparecen miembros de su corte. ¿Qué relevancia tenía un maestro de danza a finales del XV y cuál era su estatus en el XVI? Es decepcionante leer que nuestro Pierre Paulo estaba en esa lista detrás de los arquitectos e ingenieros, los cantantes, los camareros, los despenseros, los tejedores de tapices, los iluminadores de libros y los maestros de esgrima que enseñaban a los pajes, pero estaba por delante de los mayordomos, capellanes, maestros de cocina y media docena más de categorías. Sin embargo, en el siglo XVI los maestros de danza son llamados de las cortes más en boga, y aunque no mencionan ni una sola vez a sus predecesores de siglos anteriores, algunos de aquellos pasos siguen usándose. No sólo ha cambiado el estilo de los pasos, sino la actitud frente a la danza. El estilo italiano del XVI ha podido romper con la tradición del pasado, pero representa la danza del futuro. Como ya he dicho, los alumnos de Negri se dispersan por las cortes europeas. Catalina de Medici usa el talento de uno de sus compatriotas, Valdasar e Belgioioso, conocido en Francia como Valdasar de Bourgeoisie, para su ballet comique de la Reine. Y en Inglaterra tenemos crónicas que dicen cómo la reina Isabel I ha aprendido a bailar alto a la manera italiana. Pero como siempre, los detalles más jugosos los encontramos en las descripciones del comportamiento adecuado en la sala de baile. Ahí es donde se nos recomienda que al quitarnos el sombrero no lo sujetemos de tal forma que se vea el interior de la copa para evitar que nuestra dama pueda ver el sudor que suele pegarse a su borde, ya que no siempre se puede llevar uno nuevo, o evitar sostenerlo como si estuviéramos pidiendo limosna. Al quitarlo de la cabeza y bajar el brazo, bien a la derecha o a la izquierda según requiera la ocasión, debemos mantenerlo con el borde interior hacia el muslo. En las ilustraciones que muestran las posiciones de comienzo de la danza, el hombre siempre aparece sujetando el sombrero en su mano, excepto cuando toma a la dama por ambas manos o lleva a dos damas una en cada mano, que es cuando lo lleva en la cabeza. Por supuesto, no hay imágenes con la secuencia de movimientos de escrita. Y otras descripciones sobre la calidad de la danza siguen siendo muy ambiguas, como cuando Caroso comenta sobre la continenza lo siguiente. En el movimiento de hacer esta continenza se contiene toda la gracia y todo el decoro de todos los actos y de todos los movimientos que se requieren en el arte del bailar. Pero las advertencias de Negri son muy claras cuando señala que, además de la gracia y la agilidad que se ha de poseer, toda la importancia del buen bailar, tanto la gallarda como otras danzas, consiste en estar atento con la oreja a la música, que es instrumento de la danza, y bailar a tiempo con su medida, o cuando da instrucciones sobre cómo caminar. Diversas son, pues, las formas que se tienen de andar, como vemos todos los días. Algunos van por la calle con los pies separados uno del otro, otros con las piernas estiradas y las puntas de los pies hacia afuera, otros avanzan con pasitos rápidos y diminutos, que pareciera que tienen grandes negocios que hacer, y otros con las rodillas tocándose al andar. De todas estas formas se ofende la vista de los que los miran. Pero lo que nos interesa es la parte coreográfica, las danzas que se bailaban. Señalemos algunos ejemplos. Negri describe en su tratado algunos bali y baletti y una brande. Estas danzas estaban dedicadas a damas y caballeros de la nobleza. Entre los bali destacan Austria Felice, compuesta y bailada para honrar la boda de la infante Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y su tercera esposa Isabel de Valois, con su primo hermano el archiduque Alberto de Austria. Describe también Negri una corrente para una pareja, que progresivamente se iban cambiando durante el baile. Brando de Cales es una brande para tres parejas, donde solo la quinta sección de la coreografía toma la forma tradicional de círculo de la brande, cuando los seis se toman de las manos. De los baletti para una sola pareja podemos citar Torneo amoroso, dedicado a la señora Ana Visconte y Alta Mendoza, un ballet o creación de un tal M. Estefano, pero recopilado por Negri y dedicado a la señora Donna Isabela Mendoza. Las danzas que nos presenta Caroso en su novitad y dame son todas para bailar en sociedad. Si tienen alguna influencia teatral no nos da la más mínima pista en su tratado. Tampoco hay danzas para solistas ni masculinos ni femeninos, ni danzas para grupos compuestos exclusivamente solo de mujeres o solo de hombres. La mayoría son para una sola pareja, aunque no podemos asegurar que solo una pareja a la vez estuviera bailando. Pero que dedicara sus danzas a damas concretas y que le preocupe tanto la opinión de los que observan va un argumento definitivo para pensar que cada pareja bailaba y era observada por el resto. También encontramos danzas para tres o cinco bailarines y sus Furiosi y Contrapassi son para cuatro parejas. Caroso se preocupa más de las danzas con directrices concretas y no tanto de enseñar como improvisar en una danza. Es el caso del Paso de Gallarda, que tanto se prestaba a la creatividad y habilidad de quien lo bailaba creando sus propias combinaciones. Paso para el que Caroso da el menor número de variantes donde elegir, al contrario que otros autores en sus tratados. Para profundizar en el tema, consultad Curly Dance of the Renaissance de Julia Sutton, editado por Dover Books on Music. Pero tanto Negri como Caroso dedican sus danzas a damas nobles de gran importancia social en su época, a las que Castiglione llamaba damas de palacio en Il Cortillano, y de las que reconocía su importancia en su modelo de cortesanía, ya que nos dice que No puede haber corte ninguna, por grande y maravillosa que sea, que alcance valor ni lustre ni alegría, ni cortesano que tenga gracia, o sea hombre de gusto o esforzado, o haga jamás buen hecho, sino movido y levantado con la conversación y amor de ellas. Como bien señala Diana Campó en su artículo, la presencia de la dama en la corte y su participación en la conversación con los cortesanos implicaban un grado de participación política opuesto al modelo misógino que cifraba la virtud de la mujer en su silencio, el encierro y la dedicación a las tareas domésticas y la lectura de libros piadosos. Pero no pequemos de optimistas, como en la actualidad, la mujer debía de mantener un difícil equilibrio de contrarios entre los distintos ideales desde los que el mundo masculino la vigilaba. Una dama de palacio debe estar adornada de todas las cualidades para la buena conversación. Ha de saber de letras, de música, de pinturas, y saber danzar bien y traer, como es razón, a los que andan con ella de amores acompañando siempre con una discreta templanza, y con dar buena opinión de sí, todas aquellas otras consideraciones que han sido enseñadas al cortesano. La danza como vehículo de relación y promoción social, como vehículo para alcanzar la gracia y la armonía, como pócima amorosa para rendir al amado o a la amada. La vida en la corte hubiera sido mucho más aburrida sin la delicada sensualidad de sus movimientos o el excitante ímpetu de sus saltos y giros. En la próxima crónica nos detendremos en Inglaterra, en los estimulantes recovecos de la época isabelina con el glorioso y hábil reinado de Isabel I, en el teatro de Shakespeare y la influencia de estos maestros de danza italianos que hemos visto hoy en la vida de la corte de la última Tudor. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video